hola hermosas hoy vamos a hacer estos pendientes tejidos a crochet vamos a estar utilizando un hilo blanco este es hilo de algodón un gancho del número 6 unas tijeras unas perlitas y los broches para nuestros pendientes hermosas suscríbanse a mi canal que es gratis activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y compartan compartan vamos con el paso a paso de nuestros hermosos pendientes vamos a empezar con un círculo mágico poniendo el hilo encima del dedo le vamos a dar la vuelta formamos una equis metemos el gancho y sacamos hilo este es nuestro círculo mágico ahora vamos a subir con dos cadenas 1 y 2 es nuestro primer punto hacemos el segundo son dos vamos a hacer 12 puntos bajos 3 4 5 6 7 8 9 10 7 9 10 11 11 y 12 ahí tenemos 12 puntos bajos cerramos el círculo de esta manera y vamos a cerrar el punto con un punto bajo agarrando la cadenita de la parte de atrás vamos a cerrar con un punto bajo en el mismo lugar hacemos un punto bajo dos puntos bajos en el mismo lugar en el siguiente espacio agarrando la cadenita de atrás vamos a hacer dos puntos bajos en el mismo lugar en el siguiente espacio agarrando la cadenita de atrás dos puntos bajos en el mismo lugar son tres juegos de dos puntos bajos ahora en el siguiente espacio agarrando la cadenita de atrás vamos a hacer dos puntos medio altos en el mismo lugar en el siguiente espacio agarrando la cadena de atrás dos puntos medio altos en el mismo lugar en el siguiente espacio dos puntos medio altos en el siguiente lugar entonces son tres juegos de dos puntos medio altos ahí vamos a marcar tienen su marcador o con un hilito con lo que tengan a la mano ahí vamos a marcar este punto marcamos ahí de esta manera vieron y vamos a hacer agarrando la cadenita de atrás dos puntos altos en el mismo lugar agarrando la cadenita de atrás dos puntos altos en el mismo lugar agarrando la cadenita de atrás dos puntos altos en el mismo lugar tenemos tres juegos de dos puntos altos vieron seguimos vamos a agarrar la cadenita de atrás y haciendo dos puntos doble altos en el mismo lugar hacemos dos puntos doble altos dos vueltas al gancho en el siguiente espacio dos puntos doble altos en el mismo lugar en el siguiente espacio dos puntos doble altos en el mismo lugar acuérdense que deben de agarrar la cadenita de la parte de atrás seguimos en el siguiente espacio dos puntos triple altos tres vueltas al gancho 1 2 3 y hacemos dos puntos triple altos agarrando la cadenita de atrás en el mismo lugar es 1 y 2 agarrando la cadenita de atrás vamos a hacer dos puntos triple altos en el mismo lugar 1 2 3 agarrando la cadena de atrás acuérdense siempre porque si no no les va a quedar el modelo bien 3 en el mismo lugar 2 puntos triple altos nuevamente repetimos en el mismo lugar 3 2 puntos triple altos agarrando la cadenita de la parte de atrás entonces son tres juegos de dos puntos triple altos y nos va a quedar de esta manera pero ahora vamos a hacer alrededor hasta acá la puntada cangrejo vamos a agarrar el primer punto de esta manera y vamos a ir tejiendo hacia la parte de atrás agarramos el siguiente punto el siguiente punto para atrás para atrás ahora sí que es el punto cangrejo porque estamos tejiendo hacia la parte de atrás hacia la parte de atrás para atrás para atrás nos va a quedar de esta manera esto lo vamos a repetir hasta esta parte hasta acá vamos a repetir el punto cangrejo ya hemos llegado hasta la parte de acá aquí llegamos ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar el hilo que quedó encima y ahí vamos a seguir haciendo el punto cangrejo todos los hilos que quedaron en la parte de arriba los vamos a ir agarrando y ahí vamos a hacer el punto cangrejo hasta llegar a la marca que pusimos esta entonces ahí vamos a tomar el hilo y agarramos la primera de esta manera tomamos y lo jalamos y ahí hacemos el punto cangrejo agarramos el siguiente hacemos el punto cangrejo y hacemos el punto cangrejo y así vamos a llegar hasta la parte de acá donde marcamos que llegamos hasta donde marcamos ahí vamos a hacer una cadena y vamos a cortar el hilo acuérdense de perder todas todas las hebras y ahí cortamos el hilo jalamos y apretamos ya metemos el gancho por la parte de abajo para jalar la hebra que se pierda ya la jalamos y perdemos la hebra por la parte de atrás de igual manera van a remachar lo que es el círculo porque lo tienen que jalar bien y cerrarlo ya lo remachan y ya pierden las hebras por la parte de atrás ahora miren nos queda de esta manera en la parte del centro vamos a colocar lo que es la perlita y ya nos queda así terminado esta perlita va cocida y en la parte de arriba le vamos a poner lo que es el broche para nuestro arete de esta manera ahí lo vamos a colocar para que ya nos quede terminado terminado pues ya nos va a quedar de esta manera ya bien terminadito nuestro arete ya nos queda de esta manera bueno hermosas suscríbanse a mi canal denle like activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y compartan compartan hagan sus comentarios estamos en facebook estamos en instagram y bueno hermosas que estén bien hasta la próxima y bueno